Buenos días, mi nombre es Alba Marielcito, soy médica, especialista geratizada universitaria en medicina del trabajo, especialista universitaria en medicina legal y especialista universitaria en prevención de riesgos laborales y vamos a estar haciendo esta nota para Diario del Sol a fin de explicar y poner un poco del tema lo que es con respecto a la segunda ola de la pandemia COVID-19. Bueno, buenos días Alba, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad a Diario del Sol y a las autoridades de acá de APRES, Sanatorio Modelo Quilmes, de permitirme realizar esta nota, así todos colaboramos y ponemos en información científica y verdadera lo que está sucediendo con esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, muchos funcionarios y medios locales y nacionales están hablando de una segunda oleada de COVID-19 en Argentina. Quería saber cuál es su opinión personal y como profesional al respecto. Bueno, estamos terminando aparentemente esta primera ola, habíamos tenido un descenso interesante de casos. Cuando tuvimos el pico de pandemia habíamos llegado a más de 11.000, 12.000 casos. Habíamos podido descender mediante las medidas de prevención, habíamos disminuido esa cantidad de casos y vemos que paulatinamente está aumentando, tal es así que estábamos antes de ayer con 5.000 y pico de casos y ahora tenemos otra vez más de 12.000 según los registros del día de ayer. Y con respecto a las personas que ya tuvieron COVID en los primeros meses de esta pandemia, ¿qué riesgo tienen ahora de una reinfección? Las personas que ya han padecido la enfermedad, que ya se han infectado y que se ha comprobado verdaderamente mediante estudios de PCR que han padecido la enfermedad COVID-19, podemos decir que dentro de los 90 días posteriores al diagnóstico de la enfermedad, esas personas que ya han padecido la enfermedad no deben tener ningún tipo de aislamiento, no deben guardar ningún tipo de cuarentena y no es necesario realizarle nuevamente ningún test de PCR. Entonces, dentro de los 90 días, la persona que se infectó de COVID por primera vez... Exactamente, desde el diagnóstico hasta el día 90, esa persona no necesita ni realizar ningún tipo de cuarentena y tampoco necesita realizar un nuevo hisopado. Lo que sí, obviamente, cualquier persona, y esto cabe recordarlo y cabe hacer un poco de énfasis, en que cualquier persona, aunque haya padecido la enfermedad o que ahora empezaron esta campaña de vacunación, las medidas de prevención siguen siendo siempre exactamente las mismas. El uso de alcohol en gel, el distanciamiento, el uso de tapanariz bocamentón, o sea, estas medidas preventivas las tenemos todos como comunidad que seguir manteniendo en cuanto a nuestra responsabilidad ciudadana a nivel individual y a nivel colectivo. Y en cuanto a lo que sería contacto y contacto estrecho, ¿qué nos podría usted decir para prevenir en caso de que hayamos tenido contacto con alguna persona que estuvo contagiada o está contagiada? Bueno, exactamente. Primero, lo que tenemos que establecer bien, ¿cuál es la definición de contacto estrecho? Acorde a lo que ha emanado del Ministerio de Salud de la Nación y Ministerio de Salud de la Provincia. Contacto estrecho, por definición, es la persona que no ha utilizado o ha utilizado mal el tapanariz bocamentón, que se lo colocan debajo de la nariz o debajo del mentón, o que directamente no lo han usado, que han permanecido más de 15 minutos en contacto con esa persona que ha sido diagnosticada con la enfermedad y que han estado a menos de dos metros de distancia. O sea, que para que sea contacto estrecho tiene que reunir esos tres requisitos. Y esa persona, lógicamente, si ha mantenido un contacto estrecho, va a tener que realizar una cuarentena. Que justamente el día de ayer salió un nuevo dato del Ministerio de Salud de la Nación, donde antes eran 14 días, como sabemos, que se ha manejado hasta el día de ayer. A partir de ahora se establece que lo que se dice una cuarentena acortada. Si esa persona, ese contacto estrecho, va a su domicilio, realiza el aislamiento social preventivo, porque en el caso de que se haya contagiado, lo que tenemos que evitar es que se iba contagiando, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que esa persona, si durante 10 días no presentó ningún asigno sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19, luego de 10 días se puede levantar el aislamiento con la única precaución que les damos es que durante los 4 días siguientes no tome ningún tipo de contacto con las personas que se consideran de riesgo. Que son las personas con enfermedades inmunosupresoras, diabéticos, cardiópatas, bueno, las que obesidad y de fe. Claro, sí. Agradezco la oportunidad a P.R.E.S. San Antonio Juntos Quilmes, estamos en función no solo de los trabajadores, sino de la comunidad toda para dar respuesta a esta pandemia y agradezco mucho la oportunidad y a disposición para lo que se necesite.